Lo que hay que aconsejarle a los papás que viajan con menores, siempre vayan a donde vayan con una partida de nacimiento del chiquito actualizada. A donde sea que vayan, dentro del país, fuera del país, el documento actualizado del chico y una partida de nacimiento. Te voy a dar un ejemplo. Va la mamá con el chiquito a Salta. La para la gendarmería, suben y le piden. Y el chiquito tiene apellido Martínez. Y la mamá es Gutiérrez. ¿Cómo acredita que ella es la mamá del chiquito? Con el acta de nacimiento. Entonces, no olvidarse nunca con el viaje con menores, con partida de nacimiento. El documento del menor, la primera actualización era a los 8, ahora puede hacerse a partir de los 5. Ver el documento del pibe que no esté vencido. Porque si van y el chico ya cumplió 8 años, le van a decir, no, está vencido el documento y lo van a hacer volver. O sea, para que las vacaciones no se conviertan en un tormento ir con la documentación en regla. Si viajan al exterior, si van pibes con papá y mamá, ningún problema. Si va el papá solo o la mamá sola, tiene que llevar del otro progenitor una autorización en el escríbano público. Si van a un país del Mercosur, con el documento que damos nosotros, el platificado, es suficiente. Si van a un país que no es del Mercosur, pasar por migraciones y preguntar si en el lugar donde van exigen pasaporte. Cosas que viajen con la documentación que corresponde, que no tengan problema. Es la mejor manera, antes de viajar, veamos todo lo que tenemos. Si está en orden, nos vamos de viaje tranquilo.